Hola que tal soy Pivader de jugandoenlinux.com y nada hoy vamos a echar una partidita a Primal Light y como podéis ver vamos a regalar una llave de Steam así que atentos al vídeo porque iré diciendo las tres partes de la llave. Primal Light es un juego que conocimos a través del canal de Matrix, nos lo comentó el amigo Ding y nada llamó la atención porque eso estaba hecho está hecho en Godot, puse en contacto con los desarrolladores y bueno me hablaron bastante de su juego y bueno venga vamos a probarlo a ver qué tal el juego tiene un aspecto bueno indie retro 16 bits total simple vale tenemos las opciones nos recuerda a las antiguas recreativas lo voy a jugar en modo relajado vale para bueno a ver si llegamos más lejos yo creo que lo último es ponerlo normal vale pero a veces pues lo he probado un poquito y me atranco vale entonces para que el vídeo sea un poquito más llevadero lo vamos a poner relajado bueno tiene una cosa curiosa que me estuvieron contando que lo han puesto en la última versión la 2.0 y es que han puesto un next game plus bueno así que como cada vez que retome el juego puedes digamos darle un plus de dificultad vale y te van a aparecer enemigos en diferentes diferentes sitios a lo mejor te aparecen nuevas habitaciones venga vamos allá buena noche trágica en la pacífica en el pacífico pueblo aquí parece que hubo una maldición fase 1 y nosotros llevamos a este hombre azulillo roja bueno parece que aquí ha caído una maldición bueno tienes que recuperar 12 artefactos que están por estas tierras esto está lleno de trampas peligrosas monstruos y a ver si bueno pues se pueden deshacer de esta maldición contra su tribu salvar de esta gente una salta croc vamos allá bueno son dos desarrolladores vale puedo entrar aquí un programador y un artista y y bueno tiene su mérito vale dos personas han estado trabajando durante dos años como veréis como veréis yo no soy un experto en esto aquí me encantan las monedas moneda por todo sitio vale aquí el campamento que podemos salvar bueno pues voy a ir diciendo a ver espérate vale sí puedo hay secretos a ver me decían que tenía un toque metro hispania voy diciendo la primera parte de la llave vale allá vamos para decirla mientras juego este va a ser el primer reto eh nueve n bueno h n otra vez de navarra y repito nueve n h n de navarra y vale aquí me dice que intente un salto super largo no 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 pero estos dos chicos bueno como os decía tienen una fuerte influencia en blasfemios en español juego blasfemio que si se nota un poquito salvando la distancia vale estamos hablando de bueno de un juego hecho por dos personas todo su amor pero son dos personas pero ojo me gusta eh me gusta las dos armas ahí lo dice que tiene un poco de metro hispania quizá un toque vale y también tiene influencia bueno creo que tengo que recargar si dice que tiene influencia en Hollow Knight supongo que no sé alguna mecánica no algún bueno es cierto que Hollow Knight pues es mucho Hollow Knight a ver sube esta escalera ha encontrado el emblema de Urb se va a ver inventario y equipar habilidades dice que debo estar en un en un campamento para hacer esto o sea el campamento activo habilidades pues si eso es típico de algún juego que conoce bueno ya sabemos que aquí activo la la habilidad para ver la energía de los enemigos de los enemigos moneditas a ver este que puede ser que cargo vaya el juego no es difícil pero a veces tiene ese puntillo no hay que disparar para arriba muy bien oye tiene mérito que es un solo artista eh porque deciros que la música me ha gustado mucho empecé a escucharlo un poco para vale vida extra así que tenemos que ir buscando lugares secretos que supongo que será donde encuentran las habilidades y vida extra bien muy bien ups con la derecha con la derecha con la derecha con la derecha como bien podemos ver a ver un poquito con metro ahí uf uf no no la fuera maldición bueno pues empezamos bien empezamos en el en el campamento un poco un poco puñetero ahí subió uf vamos allá bueno la física del pues no es muy dura vale esto no es un mario bro esto no es no es no es celeste vale se hace más o menos donde donde te imaginas que donde piensas que va aterrizar el personaje aterriza vale aquí tenemos otro campfire bien y esto pinta de ah vale no se si es un jefe o es no esto parece que es un uf uf caraca no caraca no 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 bueno yo creo que esto no ha sido un pefe esto ha sido una prueba de fuego Para lo que me voy a encontrar ahora Que cagao soy Ya le voy pillando el truquillo Que puñetero Me quejaba del tío Los huesos Ajá Otro Muy rápido, ¿no? Aquí no tengo más nada Y este amigo Me da vida extra Oye, pues mira Ah, otra Nada, que ya tengo No tengo suficientes monedas Bueno Esto ha sido un jefe Esto parece que ha sido un A ver, a ver Bien, bien Bien Cuidado que viene Aguanta, aguanta Vaya, por Dios A ver A ver, este me da más Otra vida extra No tengo más falta Vale Venga, a ver si lo asamos el jefe No creo que es muy difícil Eh, cuando me pillan Ahí Aquí llega cuando agacha, agacha A ver A ver, recuérdate amigo A ver, recuérdate amigo Así que Vamos a por la otra parte De la llave Segunda parte de la llave 9 0 R De Roma C De casa 2 Como la fase que vamos a empezar Repito, ¿vale? 9 0 R De Roma C De casa 2 Bien Bueno, más amigos de estos Vamos a darle para arriba Por aquí Hay que ir mirando bien Porque lo mismo me estoy saltando Algún secreto, eh No me gusta algo de los huesos Ahí Ahí Bien Tengo un problema Y es que Como me pasaba con Sonic Tengo la manía de recogerlo todo Así que me cuesta dejarme alguna moneda atrás Si no fuera porque estoy grabando el vídeo La música me gusta mucho, eh La música me gusta Pero mucho Y os digo Vuelvo a repetir Un artista Todo esto Bueno, me han dicho que tardaron 3 años en hacer el juego, ¿eh? Ha sido, pues bueno El juego que siempre habían querido hacer Se pusieron en serio Entre los dos A ver Y... bueno Muy bien Muy bien, eh Nada, nada mal Bien Aquí Ajá Venga Venga Abremos Y supongo que por aquí Seguimos Bien Bien Lo han tomado muy profesional, ¿vale? Me han dicho que todo el tema... Sabéis que en los juegos indie muchas veces hay cosas que... Sí, por aquí hay algo, amigo, se me ha escapado algo, ¿no? Muchas veces los juegos indie, pues cuando son pocas personas, sobre todo cuando son pocas personas, ¿vale? Pues a veces descuidan... Pues a veces descuidan... No es que descuiden, no pueden o no tienen... Por ejemplo, el apartado de música, ¿vale? O sonido, música... Eso es algo que a veces pues cogea, ¿no? Y... ups A ver... Y... bueno... Pues... No veo que en este juego cogea, ¿vale? A ver, aquí había algo... Ajá Vale, esto me va a abrir algo... A ver si algo... Aquí... ¡En serio! Y... ¿Qué? ¡Uy! ¿Está más atento... Aquí mismo... Bien... Bueno, un clásico... ¿De qué? Las ruedas... ¿Las pincho? ¿Es verdad? ¿Y? El置 are soaringado... ¡No se los rodea! ¡No se los rodea! ¡Oh! No me lo enteraba Amigos, me lo enteraba Y aquí un puñetero de John West ¡Venga! A ver si se me olvida recargar ¡Hubo contra! A ver, ¿qué me da? Otro artilugio Otra bomba, amigo Bien Con lo que comentaba, ¿no? Creo que Se lo han tomado con Mi mismo, con profesionalidad No me pongo a hacer un juego Y a veces pongo Lo he visto muchas noches, ¿vale? Gente que empieza y que Y que Bueno, a veces solo piensa que Programando y buenos gráficos No Y nada más, ¿no? Y... pues no Esto es un arte y... ¡Ay, no! ¡Qué tocado! Todo cuesta para que salga un producto bueno Venga, vamos por aquí Venga, vamos por aquí Venga, vamos por aquí Bueno, a ver Como lo avanza, ¿ves? Ahí, ahí He quedado Bien Así que, bueno Tiene ese toquecito, ¿verdad? De... De blasfemios ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, otro Eh... Ahora mismo, mientras hacemos este vídeo Este juego está de... A ver... Está por aquí Por aquí Por aquí ¡Acá! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Ah, muy bien. Oh, ahí había algo interesante. Vale. Bien. Me incrementa la salud. Gracias. Perfecto. El juego me ha dicho... Esto se me recuerda mucho. Gracias, mi hijo. El juego... Me ha dicho que tienen 10 fases, ¿vale? Tiene un grupillo de fans, ¿vale? Que hacen speedrunning, ya sabéis. A ver quién acaba más rápido el juego. Bueno, tiene su grupo de fans... Un grupillo de culto, ¿vale? Es que, pues... ¡Ajá! Otro... Venga, ahora nos vamos a parar. Esto era así... ¡Ah, amigo! Qué puñetera. No lo he dicho a ti. ¡No! ¡Tierra! ¡No! De acá... Vamos a inventarlas. Como decía... ¡Ay! El fuego... A veces está a 4 euros. Y ahora mismo... Ya estamos en el vídeo. Mientras están las ofertas... De verdad no es así. ¡Ah, ya no! Metió la pata. Pues... Está a 4 euros, ¿eh? Y... Oye, si esto es este tipo de juego... Pues vale la pena, ¿eh? ¡Uh! ¡Ay! ¡No! ¡No me pillas! a ver si esta vez no me da a ver lo bueno que tiene es los niveles de dificultad, ¿vale? relajado porque si no te gustan los juegos de los tipos celestes, con ese puntillo de masoquismo y de reto parable pues no lo puedes jugar, así como lo estoy jugando ya ahora, es cierto que a mi me gusta un pelín más de dificultad, ¿vale? 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 ¿verdad? ¿esto es un problema? no He dicho que vas cogiendo habilidades, no se si me va a dar tiempo a coger alguna habilidad. Vale. Eh, casi, eh. Casi, casi. Bien. Ah, no sé si tenía... Ah, tenía que hacer esto. Ay, 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 ay. Uff. Pues si no me equivoco, aquí va a haber otro boss. Dame, dame, dame vidas. Ah, que no tiene más nada que darme. Venerme. Vale, amigo. Bueno, por ahora los jefes... A ver, ¿quién se van a relajar? Sí, eh. Oh, qué. Pero... No son los jefes de Fallonite, así que lo recordaré al desarrollador. Cuando se quiera en Fallonite... A ver, ¿qué? ¡No! Bien. Cuando te inspiras en Fallonite, los jefes... A ver, amigo. A ver, ese es un poquito exagerante. A ver, posturita de triunfo. Oye, vamos a dar la última parte de la clave. Porque... Estamos terminando el vídeo. No quiero... Porque llevo ya tres fases y son diez. Y... Esta parte me gusta mucho, eh. Voy a jugarla un poquito más. Y de nuevo, qué música, eh. Vale, por aquí. Estoy preparándoos que digo la última parte de la clave, eh. Allá va. H... K de Kilo. D de casa. X... Y latina. Repito. H... K... C de casa. X... Y latina. Pues nada, enhorabuena. Primero que haya corrido... A cojar la llave. Bueno, me dice que qué es. Presiona abajo. Ajá. Con una habilidad, como había dicho. Y me deslizo. Me gusta, me gusta esta habilidad, oye. Mola. Vale, claro. Oye, pues... Bien, bien. Más bomba. Aquí tenemos... La palanca. Vamos a romper esta bomba otra vez. Vuelvo a repetir. A mí el juego... Me ha gustado bastante, eh. Me alegro mucho que por una casualidad me haya encontrado y haya conocido... A los chicos de Fatim. La palanquita. Ay. ¿Qué hay aquí? ¿Es el nuevo juego? ¡Uh! ¿Esto qué es? Estos no son... Son como zonas... Para conseguir algo. No son bosses en sí. ¡Eh! Carga, amigo. Bueno. ¡Oh! 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 Bueno. ¡Esto de maría, el tío este a los huesos! ¡Bien, bien! Vale, vale. Aquí tenemos... El cofre. ¡Uh! ¡Cargando! Dicen, ¿ simplemente incremento las fuerzas después de matar a un enemigo? Solo puedo tener dos Vale, pues que no me gusta el dedo Venga Vamos arriba Hay que sincronizarse Ay, otra vez Bueno, pues yo creo que Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Venga, venga, llena Me engancha, eh, me engancha Lo quiero dejar Oye, os lo recomiendo, ¿vale? Si os gusta este tipo de juegos Si os va los... No, bomba no Este estilo, este tipo de plataforma Un poquito de metropéania Su secretillo Su sitio de... Vamos, vamos, me voy Ay, claro, claro Que canadón, amigo Bueno, chicos Me encanta este juego, ¿vale? Me encanta este juego Lo voy a seguir jugando Os lo recomiendo, ¿vale? Enhorabuena al que haya conseguido su llave Y nada Os dejo... Os voy a dejar un artículo Resumiendo un poquito Lo que he visto de este juego Y os pondré el botón Para que si queréis comprarlo Mantenla ahí en Steam Yo digo... Cuando está de oferta Son cuatro eurillos Creo que merece la pena, ¿vale? Merece la pena Y pues nada Me alegra De nuevo os digo Haberme cruzado con este juego Esto ha sido todo Por hoy Espero que hayáis disfrutado De Bromite Lite Contarnos en Telegram En Matrix Que os parece a vosotros Quien lo haya tocado Espero que Que me haya tocado Las llaves Que me cuente que tal Si le ha gustado también Y si El tipo Estos IndieVicial Arts De 16-bit Mola, ¿eh? Mola Pues nada Hasta otra, amigos Adiós Adiós Adiós